Ya prácticamente el Instituto del Café de Costa Rica tiene registrado lo que generó la cosecha café en el periodo 2016-2017. Se trata de una producción que ronda las 250.000 fanegas en Pérez Celedón. Inicialmente se proyectaba una disminución en la cosecha de casi un 30%, al final todo parece indicar que no será tanto. Se proyecta un dato final de recolección de 250.000 fanegas, un monto no tan bajo que la que pensaban que era de 260.000 fanegas. Esto debido a la afectación que hubo por las condiciones climáticas como la lluvia o el calor. Pensando en que teníamos las dudas enormes con el efecto de la sequía sobre los cafetales de una área considerable del cantón y de los efectos negativos del huracán Otto, más bien tenemos una producción muy similar o coincidente más bien Con la estimación que nosotros habíamos hecho inicialmente y entonces podemos catalogarla, hubiéramos querido que fuera mucho más grande pero comparada con lo que se esperaba estamos relativamente satisfechos. Un punto preocupante son los precios, eso lo reconocen en el ICAFE. Ese es otro factor que nos está afectando porque a nivel mundial el precio no está reaccionando y entonces estamos teniendo precios que no deseáramos que fueran de ese tipo sin embargo eso es algo que podemos nosotros paliar pensando en lo que estamos haciendo a nivel de las fincas que es aumentar la productividad. Si nosotros aumentamos la cantidad de fanegas que obtenemos por hectárea vamos a tener la posibilidad de obtener un rendimiento que nos permita por lo menos llegar a hacer tablas o favorecer la productividad o los ingresos por hectárea pero necesitamos urgentemente trabajar en lo que es productividad o sea, fanegas de café por hectárea. En la institución consideran necesario que se mejore la productividad en la plantación para que el cafetalero tenga mayores ingresos. Hay que realizarle al cultivo las labores en el momento en que él lo requiere con los productos que él lo requiere, en las dosis que él lo requiere para eso el café está en la mejor disposición de poder colaborar con los agricultores que nos hagan la consulta para poder darle al café lo que él necesita. En muchas ocasiones la gente nos dice que es difícil trabajar de una forma técnica y yo creo que es todo lo contrario porque si no sabemos muchas veces aplicamos al café productos caros quizás que no tienen el efecto que el agricultor espera. En el caso nuestro sabemos a qué reacciona, responde el café en las dosis, en las cantidades, perdón, en la calidad de los insumos y entonces ahí ya no es un gasto, es una inversión lo que se hace. En el ICAFE esperan pronto tener ya los datos oficiales de cómo estuvo la cosecha.